¡Suscríbete al canal! Que te va a dar miles y miles de horas en diferentes rooms Esto es un juego lineal Y me salió en Twitter esta mañana ¿Vale? Me salió en Twitter porque yo sigo muchos estudios indies A desarrolladores indies Y claro, cuando le das like a uno, Twitter te recomienda otro Y es una bola de nieve Entonces, me encanta, ¿vale? Me encanta que Twitter funcione de esa manera Porque me descubre muchos juegos Entonces, Sol Quest, me ha encantado Tenéis la demo, tanto en inglés como en español Detallazo, detallazo cuando ponéis las demos en español ¡Ah! Porque no sabéis la cantidad de juegos Que he probado, demos Algunos españoles Que entendería que un juego de Noruega no esté en español O un juego de, yo que sé, de Norteamérica no esté en español Y que la demo esté en inglés Porque es el mínimo trabajo posible Para que, pues, simplemente mostrar el juego Pero cuando me traéis una demo en español, de verdad A vuestros pies En fin, vamos a darle caña, ¿no? Por cierto, las ofertas de Black Friday De Instant Gaming Dadle click abajo Quedan muy poquitos días De hecho, creo que hoy es el último Así que, espabilad, ¿vale? Que lleguéis a tiempo Parece una puta amenaza, espabila A ver Fácil, medio y difícil Recomendado para aquellos nuevos en la experiencia de hack and slash Desafío moderado para personas familiarizadas con los hack and slash Y mejorar tus habilidades en este desafiante modo Y hay dos dificultades más Vale, vamos a jugar en difícil A mí me gusta Yo voy a decir que a mí particularmente ¿Vale? Y no intento dar lecciones de nada Me gusta la experiencia en difícil No es la experiencia que los desarrolladores recomiendan para su juego O que han pensado al desarrollar el juego Siempre la dificultad normal es la normal La dificultad estándar, ¿vale? Para que disfrutes tanto la historia como la jugabilidad Siempre ponen el difícil y tal Para gente como yo, que somos unos tryhers de mierda Me gusta jugar los modos difíciles Me gusta, no sé Me representa para mí un reto mayor Y al ser un reto mayor La satisfacción también es mayor, ¿vale? Entonces es algo que me impongo yo Y me gusta jugar así A veces me frustro, ragueo, grito, lloro Golpeo la mesa Pero es como me gusta jugar, ¿vale? Vosotros jugad como os dé la gana Que nadie os diga qué dificultad es jugar A mí me gusta jugar en difícil, todo Recuerda, Alice Tu tarea es derrotar al Fomoriano Debería estar en el castillo a la derecha El pixelar es precioso Tío, como me gusta el puto pixelar Te lo prometo ¿Estás seguro? Bueno, falta interrogante de apertura Falta un datilde En fin, no voy a juzgar eso ¿Estás seguro de que esto es necesario? Bueno, depende ¿Sigues pensando en declarar la guerra a los dioses? Vamos a dejar las voces, ¿no? Si no eres capaz de derrotar a un simple Fomoriano Significa que no eres lo suficientemente fuerte Para luchar contra los dioses Si no estás seguro de esto Puedes volver en cualquier momento Si no estás segura de esto Puedes volver en cualquier momento Ay, perdón He saltado la de ella Lo haré, tengo que hacerlo Take care Please Vale Uh, no tenemos HUD de nada Ah, sí, vale O sea, el HUD desaparece cuando no haces nada Porque eso me encanta, eh O sea, si solo vas moviendo y saltando El HUD desaparece Nah, parece que no Qué pena Vale, técnicas Habilidades Lo típico Combate Vale, el combate es muy, muy frenético, eh Ok ¿Qué más habilidades tenemos? La A, ok Espérate, la música se escucha muy lejana Mejor, ¿no? ¿Estas criaturas de nuevo? ¿Estas criaturas de nuevo? Concéntrate Este es el momento para dudas Veamos este entrenamiento Dio resultado Dale Dale, nena Hostia, eso no me gusta, eh O sea, lo que aguanta el bicho Vale, ese narrador Dominating Cornage Me recuerda muchísimo Me recuerda muchísimo Al narrador de The Quake El Unreal Tournament Y estos juegos de De finales de los 90 Que era igual, eh Cuando haces una doble kill Double kill Triple kill ¿Sabes? Me recuerda mucho a eso No sé si encaja aquí Lo noto fuera de lugar Puedo utilizar este tipo de portales Para volver a la casa Es prácticamente útil Si deseas guardar tu progreso Venir y cambiar algunas almas Por nuevos movimientos y habilidades A ver, vamos a utilizarlo Ah, casita, ¿no? Hey, Alice ¿En qué puedo ayudarte? Hagámosme Que estamos en el puto Quijote Echa un vistazo Habilidades Ah, que puedo comprar habilidades Doble salto Puedes comprarla Dash aéreo Uh, me molan muchísimo los dos Recuperación aérea Está muy bien Bus de vida Bloqueado y desbloqueado Y combate Million stab Spiral Uh, está guapísimo, ¿no? Uh, guapísimo también Uh, me molan todos Voy a comprarme el doble salto Lo primero, ¿vale? ¿Y esto qué es? Quest 01 Mejora tus habilidades En este desafiante modo Ah, no, coño Que es la dificultad Perdón ¿Por aquí hay algo? Mi cama, ¿no? My home My bed My bedroom Ok Vámonos Doble salto, loco ¿Qué es eso? Parece que una barra magica Parece que necesitas encontrar tu camino De la barra Vale, una Un ¿Cómo se dice? Un guantelete ¿Qué es esto? ¿Qué botones es? Carnage Carnage Tío, los enemigos Son sacos de patatas, ¿eh? Puedes pegarle a varios a la vez Si no me equivoco Y les puedes pegar en el aire también A ver si puedo hacerlo No les dejas caer Qué guay Vale 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 No nos adelantemos Tío, de verdad Mi cuerpo quiere escuchar las voces Pero el otro quiere avanzar rápido No nos adelantemos Primero vence el Fomoriano Y luego te ayudaré Vale Dale, nena Recordemos que esto es una demo Ultra, ultra, ultra Ultra alfa ¿Vale? Es la 0.1 Lo que estoy viendo es que Joder O sea, spameas el golpe Y los enemigos no pueden hacerte nada ¿O qué? A ver si le das a... ¿Qué es la B? Ah, el dodge, ¿no? En el aire ¡Uy! ¡Bulsa! Pichos Cuidado ¿Te puedo tirar los pichos? Saltaba bastante lejos Y bastante rápido No sé si el doble salto Sea algo necesario, ¿eh? Y no va ni en broma Vale, ¿puedo mirar hacia abajo? Estaría muy bien poder mirar hacia abajo Vale Vale, estaría guay poder mirar hacia abajo, tío Vale Acábame más fuerte, por favor Combate Espérate, voy a pillar primero todas las habilidades Voy a pillar el dash aéreo La recuperación aérea no me hace falta todavía Combate, va Me gusta el tornado, ¿eh? Y me gusta el overdrive Tras ejecutar drive, presiona Y Ejecuta un golpe continuo que lanza dos corrientes voladores En rápida sucesión Vale, ¿qué es eso? Ah Ok Está un poco alto el juego Vale, lo he bajado un poquitín Puedes rebotar de las paredes Se supone que he bajado un poco el volumen, ¿no? RTX ¿Qué coño? Ay Ya gasté el maná Espérate, que quiero probar esto No me dan tiempo No me dejan, tío A ver, bájate aquí A tu casa, coño Vale, cuanto mayor es el combo, más magia recuperas Todos los enemigos asesinados por magia te devolverán algo de salud Te ayudará a ser de situaciones difíciles Vale, o sea, si les falta una magia Me curan Lo que tengo que saber cuánto Tengo que calcular bien cuánto daño hace la magia, ¿no? El escenario parece más bien un campo de entrenamiento, ¿verdad? Patearle el culo Dale Oh, hay que romper la postura Espérate, porque esto sí le rompe la vida, ¿eh? Dios, que hostia me ha dado Vale, pegarle con el ataque fuerte sí le baja la vida El otro es la postura Ok Ah, era una fase Va por fases D, C y S Qué malo soy Tiempo de combate C Malísimo Soy un trozo de mierda Vale, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué más qué? Espérate ¿Qué me estás diciendo? Ah, mira, aquí puedo ver las magias, ok A ver, supongo que es esto, no sé Vale Hay un montón de cristales ¿No puedo recogerlos? No Me gusta la magia, ¿eh? Toma, tontos Toma, tontos ¡Boozeye! ¡Boozeye! ¿Quiere llegar al A? A ver cómo es Ah, vale, vale, vale Quiero probar esto, tío Por favor, dejadme Ahora Vale Eso es lo que quería probar Es que no me habían dejado todavía ¿Esto no es una escalera o algo así? Cristalito de vida Bien Me recupero entero Gracias ¡Boozeye! El movimiento es maravilloso, ¿eh? El personaje responde genial ¿Y dónde va a cargarme a este pendejo? Ah, vale, puedo alejar Ok Aturdido, mierda ¿Ves? El triángulo O sea, el triángulo Este golpe fuerte Le baja la vida Además de la postura Hostias Fállate Voy Muerto Ahí estamos Ni tan mal, ¿no? Por favor Sube ¿Cómo llego allá arriba? Nos hace falta combo aéreo, quizá Sobre el Fomor... Ah, verdad Háblame sobre esto El Fomoriano ¿Cómo se ve? Ya sabes Un ojo Alto como un árbol Brazos más grandes que una roca Lo de siempre ¿Usual? ¿Estás seguro de que esto no es demasiado por la prueba? En absoluto Los dioses son los seres más poderosos de este mundo Esto no es nada en comparación No sé ¿Necesitas algo más? Sí A ver, tengo todo lo que pueden... Ah, no La recuperación aire no me interesa ahora Vida adicional A ver, el combate Lo pillo todo, ¿no? En el suelo XXX Triángulo O sea, Y En el aire lo mismo Tras ejecutar Piercing Cut Vale, me faltará esto A ver ¡Qué guapo! ¡Esta, que te cagas! Y el otro... Pero, ¿y el otro cómo es? ¿Cuál era, tío? Piercing Cut Ve y... ¿Cuál? ¿Es ese? ¿Es así? O borrarete Vale, gente Hay un cofre ahí arriba ¿Cómo lo puedo pillar? ¿Y esto qué es, tío? Vale Son escenarios súper básicos ¿Veis? Son escenarios súper sencillos Porque es básicamente una demo Pero una demo muy early Una demo que simplemente quiere explorar, pues, el combate Enseñarte... ¡Uy! Enemigo nuevo Vale, probemos esto ¡Fuera de la batalla! ¡Au! Podría hacer esto todo el día Me gusta ese ataque mucho Mucho mejor punto, ¿sí? Pero, ¿por qué tengo que pegarle un dragoncillo? ¡Qué bonito! ¡Bulsa! Yo creo que... Eso lo acabarán quitando, seguro, ¿eh? El narrador El narrador lo van a acabar quitando No aporta nada ¿Sabes? ¡Hostia, guatapeña! Civilizados muertos vivientes que somos, ¿verdad? Parece que tienes algunos problemas Es hora de desatar el poder de tu espada Y deshacerte de todos estos sacos de huesos RT más X ¡Coño! Ten cuidado porque cada daño que recibas Va a consumir algo de esa... ¡Ah, vale! O sea, cuanta más energía tengas Y tengo otro también, ¿eh? Tengo el del triángulo Bueno, la X ¿Por qué digo triángulo siempre? Tengo costumbre a la play Cuanta más energía tengas Antes puedes utilizar el hechizo El hechizo poderoso ese Pero si te pegan, lo pierdes ¡Coño! ¡Vete! ¡Dios mío! ¡Joder! ¡Pero escúchame! Ha sido un poco injusto eso, ¿eh? Pero al menos tengo... ¡Ah, mira! ¡Tengo este! ¡Ese está guapo! ¡Ese está guapo, eh! ¡Ese está bastante guapo! ¡Uy, uy, uy! Los FPS a veces petan, eh! Vale, hay que matar primero Al volador Que es un pesado ¡Bullseye! ¡Está muerto! ¡Hostia puta! ¡Uy, uy! ¡Uy! Ah, que las rocas Tío Oye, escúchame Es una locura esto, eh Es una locura esto A ver Ok Este es lo difícil Por favor Dejadme salir de ahí Oye, que fumada, cabrón Por favor Vale, gracias Me caía la roca encima, ¿te imaginas? ¡Hostia! Ha sido dificilísimo Muerto cuatro veces, eh A3 Ha reventado Me ha hecho polvo Es que hay algo, eh Vale, será por otro lado Supongo Hmm Así, ¿no? Genier Hijo Que no es difícil Eso es Vale, mira por ahí, ¿o qué? Lo que me faltaba ya Bueno, espérate Que si les tiro al suelo A ver si no lo voy a tirar ¡No le vi! Muerto Déjalo caer, eso es Es Hermano Hermano Joder Hay un problema con los enemigos aéreos Bastante, eh Creo que hay un problema tocho Con los enemigos aéreos Bastante tocho Joder Joder Es que no consigo terminar El puto combo, tío Por favor, tío Los enemigos aéreos Meterles un nerfeo Ah, ya estoy jugando difícil, eh Menos lloros Joder De mi corazón Por favor Vale Segunda fase Joder Ya me he muerto, loco Ay Por favor No tiene sentido Hombre, también el problema es el escenario La casa como son El escenario No ayuda mucho Bueno, y la poca vida que tengo también Es que No he encontrado Momento de ir a A curarme, tío Bueno, a curarme no Es una locura esto, eh Vale A ver Cállate ahí Hay demasiados obstáculos, tío Vale, muerto Gracias Por favor, ya Gracias, por favor Gracias Bien Vámonos a casa, tú ¿Cuántas veces me podré subir la vida? Porque aquí Ah, mira Esto era Lo que estoy buscando Boost 2000 Y de combate lo tenemos todo, ¿no? Ah, sí, tenemos de magia también Más magia Magia plus Y magia plus plus, ¿no? Venga, dale Bien Tenemos un poquito más de vida Que nos hace falta Hay una plataforma, lo sé Era por aquí ¿Ves? En este ¿Ves cómo es más sencillo Sin los putos pinchos? Uy, qué buena Qué buena Vale, hay cuatro pilares Ok, ok Hay que explorar bien Un minimapa no estaría mal, eh Un minimapa vendría muy de lujo Eso está guapísima Esa magia, eh Joder ¿Me pueden desplazar más? Muere, coño Esa Vale, otra más Quiero llegar a un boss Quiero ver a un boss Vale, es por aquí, ¿no? Pues me queda Este camino de aquí Joder Vale, espérate Ah, que no lo he matado Vale, en tu caso Quita bien eso, eh Coño Ya basta, ¿no? Parad, por favor Es que no puedo matarlos a todos a la vez Porque tienen diferentes momentos de ataque ¿Tengo que hacer todo? ¿Tengo que hacer todo? ¿Tengo que hacer todo? No me digas, eh Vale, gracias Te imaginas ¿Te imaginas que lo tenía que hacer todo? Me pego un tiro Creo que debería haber también aumento de daño, ¿no? Coño, espectacular Ese no lo había escuchado todavía Nunca había llegado al espectacular Es más malo que el hambre, coño Vale, me queda este de aquí Este es el difícil Es que, claro, como todos los enemigos tienen diferentes tiempos de ataque Vale, ya sé lo que voy a hacer ahora Eran tres fases, ¿no? Vale, ahora atacan a la vez Eso es maravilloso A vuestra puta casa, coño A dormir A dormir, coño Nah, soy muy bueno, tío Soy demasiado bueno en este videojuego Da el mundo desafío, de verdad, anda Esto es para niños Vamos Ah, en todo lo demás soy malísimo Pero bueno Se viene vos Teniendo la pinta vos Ese viejo bastardo Veamos de qué estás hecho No No Vale, doble golpe Vale, doble golpe, ok No parece muy difícil No parece muy difícil, ¿no? Cuidado Uh ¿Va a pegar triple? No ¡Va a pegar triple, uno de los que te hará en el mundo! ONCE AND FOR ALL ¿Qué? No deberías tener ningún final de fuerza Esto no puede suceder No no me perder ahora mismo Necesito salvarlo ¡Pero si te lo acabas de hacer no heath! Le he cortado las bolas ¡Amazing! Hasta que llegue al juego, ¿no? Al final de la demo, gracias por jugar Tío, esto es una demo perfecta 30 minutos de gameplay Acabas con un boss Todas las demos deberían ser así Has desbloqueado nueva dificultad Ahora mismo Me ha costado la vida, ¿eh? A ver Vulnerabilidades, ¿no? ¡Cinco mil! ¿Dónde vas? Y tengo un mapido, ok ¿Esto dónde me lleva? Este portal aún no tiene ninguna coordenada cargada ¿Por qué intentaste desnudar una misión primero? A ver A ver aquí Ah, vale Difícil Asesino de dioses Enfréntate a la dificultad extrema De este modo reservado Solo para los mejores Hay que volver a empezar desde el principio Vale, ok Pues una demo muy completita, ¿eh? Es una demo muy chula Cosillas A comentar Me ha gustado mucho El estilo El estilo artístico del juego Me encanta el pixelar Me encanta El combate es muy frenético El movimiento es genial Porque es muy rápido Los combates quizás son un pelín repetitivos Los mismos enemigos todo el rato Las mismas mecánicas Las mismas habilidades Bueno, las mismas habilidades No, porque vas comprando nuevas Pero simplemente pues cambia la animación En el que le haces lo mismo al enemigo Algunas cosas fallan del escenario Aunque son escenarios muy de test Muy, muy, muy de test Es una versión 0.1 Muy early Pero creo que es un juego Que promete bastante Y si le meten una mejor progresión Y no solo comprar las habilidades al viejo Sino que los enemigos Yo qué sé Que puedas subir de nivel Con esas almas a los souls Si le metes un toque RPG souls Puede que quede De rechupete Más armas O sea que subas el daño también Con nuevas armas Con nuevas armaduras Equipamiento por el escenario Un poquito más Metroidvania en ese aspecto Y creo que te queda un juegarral ¿Vale? Mucho potencial En fin Gente Soul Quest Podéis jugarlo vosotros también Lo tenéis en la descripción Además de mi canal de Twitch Que estamos siempre en directo Y poco más Gente Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chau